El último en dejar de saltar se va a ganar 10 mil pesos y el reto empieza ahora A partir de ahora, el último en que deje saltar en esos trampolines va a ser el ganador de estos 10 mil hermosos pesos Ya de por si saltar es mucho trabajo, pero además van a seguir enfrentando retos y algunos premios Como dije, los retos están en la ruleta que van a tener que ir tirando durante el video Y los premios están atrás de esos 8 globos que están viendo en pantalla Que cada uno contiene un papel con sus respectivos premios Chicos, ¿cómo van? Van como nuevos ¿Querés una bomba de agua? No Sí No, 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 ve Me vas a mojar los calcetines ¿Me los dejas quitar? Uno No, déjame quitarme los Dos Dejame quitarme los Tres ¡Ah! ¡Oh! ¡No les vine! Chicos, en el sitio tenemos un dron que me está viendo Voy a intentar apuntarle a ver si yo por lo menos acercarme con la bomba ¡No! ¡No! Soy un pelotudo ¡No! 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 Todo mojado ¡No, mis p*** cansetas! Así los quiero Que sigan saltando, carajo ¿Cómo van? Muy cansados, la verdad Siento que fue una mala idea Pero voy a aplicar un método de ahorro de energía Ok, chicos, como les dije Hay premios y retos, ¿ok? ¿Quieren empezar con retos o con premios? ¡Premios! Eso lo va a decidir ¡Pum! ¡Pum! Vas a tener que lanzar la pelota a ese aro Si la metes, todos tienen premios Y si la arrastras, todos tienen castigos Es mucha responsabilidad Pero estoy dispuesto a enfrentar este reto ¡Pum! Tu equipo depende de ti Esto es mucha responsabilidad Chicos, toda la energía A ver, mándenla, mándenla ¡No! 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 Vamos a empezar con los castigos Yanni No, ¿por qué yo primero? Yo la tiro por vos ¡No! Falta producción ¿Qué pasó con esto? ¡No! Bueno, no importa Yanni Saltar en un pie por un minuto A partir de ahora ¡Uy, uy, uy! Quiero que sepan que tenemos Cuatro cámaras monitoreándolos todo el tiempo Esta 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 Y la cámara de seguridad ¿Está pasó un minuto, Eduardo? Sí, ya puede terminar Carlitos A ver ¡Ven la inclinicidad! A ver, a ver ¡Pistola de NERV! De nada ¡Pistola de NERV! ¡Eso no quería abandonar! ¡Pistola de NERV! ¡Aquíbalos! ¡Dale! 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 ¡Ahh! ¡Dale! Salta ¡Salta! ¡Salta! ¡Baila, baila, baila monito! Y salta, y salta, y salta, carlanga y salta Con que eso no fue suficiente para que hay que saltar Max Que te tocará Mochila pesada Está muy pesada esta mochila Voy a frenar por un segundo para ponértela Dale, rápido, rápido, rápido Perdió, perdió No, yo la dejé, yo la dejé, yo la dejé Esa mochila pesa como 4 kilos ¿Y por cuánto me la tengo que poner? Un minuto Ah, bueno Y boom Te toca Algunos están malos, algunos están malos Vamos, vamos, vamos Saltar en un pie No, creo que no lo voy a lograr, eh Y los premios Alá, Yanny, tranquilo Es para que no se sienta mal, porque eres muy chiquito Y se pone triste, si no McDonald's A ver Espera, ya pasó un minuto Está, Max Ah, yo también, ya puedo ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? Sí Chicos, me vine con unos globos de agua Voy a subir al techo Y tirárselos del techo Ustedes sigan vigilando de que no dejen de saltar, eh Pero esperen, antes de subir, no sé si ya les conté, pero tengo una noticia muy importante y muy buena Amigos, me habló el equipo de MrBeast Para decirme que el doblaje que hice les encantó y fue un éxito O sea, mucha gente vio el video de MrBeast con mi voz Y por esa razón, quieren que doble otro video más Y ese video se sube este sábado Así que apenas saque el video, tienen que ir todos a verlo Recuerden, el idioma se llama Klingon, ok Klingon, así lo buscan como pista de audio este siguiente sábado Ahora sí, subamos Chicos, ya estoy en el techo Hola chicos ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hola, agresivo! ¿Quieres saltarlo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Olé! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Maldísimo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Dale! ¡Este va también! ¡Dale! ¡Hola, gordo! ¡Estás loco este pibe, boludo! Yo quiero hacer una pequeña pausa Para agradecer a la vida Y dar un fuerte aplauso al cielo hermoso que tenemos en el video de hoy ¡Dale! 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 ¡Ay! ¡Se le salió chiqui! ¡Se le salió chiqui! ¡Otra de la rodilla! ¿Te dolió? No, pero me mojé todo ¡Táquenlo! ¡Uhh! ¡Saltá! 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 ¡Miraка! ¡Ay, quoi! ¡Está pistola! Miren esto... ¡Miren esto, eh! ¡Sí! ¡Tá, tá, tá! ¡Tá, tá, tá! ¡Aaah! Chicos, así es. Primer descalificado, Carlangas. Corre, corre, corre. No pensé que iba a funcionar que se fuera Carlitos. Jan, ya puedes cambiarte al más grande, por favor. Y mientras Jan se cambió de lugar, le recuerdo a la gente de Guadalajara que el 24 de febrero tenemos show ahí. Todavía hay entradas disponibles. Sí, pero quedan muy poquitas. Y puede ser, tú que sos mexicano, puede ser que las chicas de Guadalajara son hermosas. Sí. Las de Monterrey son muy lindas también. Ah, bueno, hablando de Monterrey, no se pongan ser esas regias. El 3 de marzo en Arena Monterrey. Links en la descripción. Bueno, así sigamos. Carlitos, ¿qué es eso? ¿No? No, Carlitos. No, Carlitos. ¡Eh, gordo! Casi. ¡Ay, mi huevo! Chicos, ya ha pasado casi una hora. Ya se hizo de noche. Y siguen saltando, yo no puedo creer. ¡Gordo! ¿Qué? La comida, los premios. ¿Dónde está, boludo? Está ahí todo mojado. Claro, los premios, la comida, es cierto. Pero, ¿cómo? ¡Sí! A ver cómo. ¡No! ¡Ay, no! ¿Cómo come? ¡Dios! Mientras Jan come desesperadamente, vamos con los premios. Chicos, como les conté, acá hay 8 globos. Atrás de estos globos hay 8 papelitos con un premio cada uno. Voy a darles un dardo a cada uno y vamos a ver qué les toca. Jan, tenés 8 globos al frente tuyo. ¡Dale! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Uy! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ganaste el saludo de un famoso! ¡Sí! Tenemos un saludo de una persona muy famosa que vos conocés muy bien. ¿Cómo estás? Un saludo de tu amigo Boom. Te mando un fuerte abrazo. ¡Síguela! ¡Cómo que Boom! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te quiero! ¡No, no! ¡Dejes de salto! ¡Te quiero amigo! Gracias por el saludo. ¡Te quiero amigo! En realidad queríamos conseguir uno de Rubius, pero no se pudo conseguir, así que conseguimos uno de Boom. Está bien. Me conformo igual. Gracias Boom. Sos el mejor. ¡Es un desastre este trampolín de Boom! ¡No lloro de comida! ¡Es que me aventaron la hamburguesa! ¡Max, te tocas! Como Maxi es muy malo con putería, te vamos a dar tres. A ver... ¡Uno! ¿Qué les dije? ¿Cuál crees? ¿Cuál? ¡Rápido! ¡El naranja, el naranja! ¿Qué dices? ¡Dejame saltar por un minuto! ¡A la huevo, por fin! Amor, amor. Ahí te respondo. Estoy saltando. Dale. Dale, ahí te llamo un chau. ¿Con quién hablas, Jan? Me llamó una chica. No se la... He visto que últimamente han estado saliendo, se han estado viendo de noche. Cuando me decía Fede, me voy a la casa de una amiga. ¿Y la tomé? No, te quedan 30 segundos. Aprovechalos. No, dame un poquito más. ¡Bum! Dale. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ganaste una banana! ¡Bum! ¿Qué? Ya, dale. Arriba, arriba un minuto ya pasó. Dale. ¡Uh! Creo que te fallamos. ¡Bum! No hay banana. Yo tengo banana. ¿En serio? ¡Ey! ¡Ay! ¡No! ¡Perdiste! ¡No! ¡A huevo! ¡Tremendo tonto! ¿Cómo vas a perder ahí? Fue como un plátano de Mario Kart, ¿no? ¿Podemos hacer un replay con el efecto de sonido de Mario Kart? ¿Tipo banana del Isadora? ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Me perdiste! ¡Me perdiste! ¡Bum! ¡Descalificado! Me siento triste, pero me llevo esta banana. Mis queridos suscriptores, bienvenidos a la gran final entre Max, ¡A huevo! Y a Lucas. ¡Vale! No sabemos qué va a pasar, lo que sí sé es que tenemos tres globos hermosos, esperándome ahí arriba para lanzarlos y para que reboten arriba del trampolín. No tiene nada claro con el video, pero siento que es algo muy divertido de ver, vamos. Vamos a ver cómo este hermoso globo tan redondito y tan suavecito... Vamos a ver cómo rebota. ¡Uno! ¡Dos! ¡A huevo! ¡Una! ¡QUE rebote, carajo! ¡Dos! ¡¡Sí! ¡A huevo! ¡Ahí va, eh! ¡Uno! ¡Dos! La realidad de este reto fue para el saludo siguiente. Chicos, yo estoy pensando un número del 1 al 10. El que lo adivina primero se salva de que no le mete el globo en su trampolín. Empieza por 1. 7. No. 3. No. 1. No. 8. No. 5. No. 4. No. 10. No. 2. No. 9. ¡Sí! ¡Cantá, Yaddy! ¡Reviétalo, reviétalo, reviétalo! ¡No! 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 ¿Cómo está? Congelado. ¿Querés a Luisa? No. Vamos con 2 premios más. Tengo 2 dardos. Esta va por Yann, ¿eh? Yo voy por ti. ¡Ay, amiga! ¡200 besos! ¡Vamos! No, Yanni, guárdelos. Y este, ¿al morado? Al verde, entonces. Tira globos de agua. ¡Ay, An! Chicos, no hay más globos de agua, así que ya te salvaste. ¡Vamos con el morado! ¡No! ¡Ay, pedre! ¡Farrón! ¡No puede ser! ¡Soy muy malo! Ya, ni yo. A ver. ¡No! ¡Ay! ¡Y el baño! ¿Puedo hacer aquí? Sí. ¿Qué? ¿Mamá, estás mirando? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mi lobo, pendejo! Llegamos casi una hora y media. Una maldita hora y media. Ya, te toca girar la ruleta, dale. ¡Sí! ¡Lego! ¡Nah, la apagueó, boludo! ¡Nah, la apagueó! ¡Nah, la apagueó! ¡Qué bien! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Rica! ¡Está saltando, está saltando, está saltando! ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Huevos! ¡Virr... ¿Me los dos aventaron? ¡Huevos! ¡No! ¡Ah! ¡Se cayeron todos! ¡Sí! ¡Y salen! ¡No! ¡A huevos! ¡No, boludo! ¡Le gané! ¡Perdió Yanni! En todos los días me hacen trampa, boludo. ¡No! ¡Max! ¡Ganador! ¡Sí! Amigos, ¿se pensaron que me olvidaba de los cuatro ganadores de la semana? Vamos a verlos. Atrás mío tengo los cuatro ganadores. Y los ganadores son... ¡Son ellos! ¡Felicidades, chicos! Acá están los cuatro ganadores de esta semana. Si sos una de estas cuatro personas, bienvenido a mi casa. ¡Ey tú! Si tú querés aparecer en esta pantalla, solamente tenés que suscribirte a mi canal y tenés que seguirme en mi Instagram. ¡Qué fe de Vigivan! Y nada más que eso. ¡Amigos! ¡Los amo con todo mi corazón! Y recuerden que este sábado se sube el nuevo video de MrBeast, que nuevamente voy a doblar con mi voz. Lo tienen que ver. Nos vemos en dos días con un nuevo video. Por ese bien. ¡Chao! Chau! Chau! ¡Hau! ¡Gracias!